Con un proyecto en ley en el Plan Nacional de Desarrollo, las superservicios para prestación eficiente y sostenible de la energía en la región Caribe proponen una sobretasa de 4 pesos por kilovatio a los hogares de estratos 4, 5 y 6. Yo creo que el proceso se tiene que financiar con ideas más novedosas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del manejo de las deudas. Lo que sí estoy de acuerdo es que el problema de Electric Caribe es un problema nacional. Ahora, no sé si esa solución que están planteando ahí, o esas medidas, porque ni siquiera solución, son aplicables no solamente a Electric Caribe. Estos ingresos irían al Fondo Empresarial de la Superintendencia. Congresistas de la bancada Caribe, como César Lorduy, se oponen a esto. Mientras Electric Caribe no solucione la prestación del servicio, los ciudadanos no tienen por qué pagar más impuestos que le incremente el recibo de la luz que le llega a cada uno de sus hogares. De esta manera, los estratos altos pondrían 160 mil millones al año para Electric Caribe.